¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a su canal Pit Vulgar. En esta ocasión vamos a reparar esta espada de una moto, de una Harley Davidson. Ahí como pueden ver la moto se cayó, entonces las piezas pegaron, se cayó la pintura. Aquí la situación pues es obviamente que ya tiene muchas reparaciones, entonces tiene ya un exceso de capas de pintura, entonces vamos a pelarla completamente. Vamos a repararla, vamos a hacer todo el proceso, vamos a hacerlo todo en un solo video, no importa lo que dure. Vamos a comenzar poniéndola en el sol para aplicar lo que es este removedor. Vamos a retirar toda la pintura. Vamos a aplicar el removedor con una brochita, vamos a pelarla toda completamente, que quede sin nada de pintura. Vamos a hacer este video desde ahorita que se va a pelar hasta que la pulamos para que vean todo el proceso completo. Bien amigos, recuerden que aplicando una vez el removedor hay que dejarla que actúe. Yo les recomiendo que hagan esto en el sol, pero no lo dejen de lleno para que el removedor no se seque y se vuelva a hacer dura la pintura. Ahora ya está, ahorita ya está al punto para poder comenzar a retirarla. Hay que echar las capas de removedor que sean necesarias, porque aquí como pueden ver todavía se va a quedar este primer. Entonces hay que retirar todo lo que se pueda. Entonces si a la primera no se cae todo, retire todo lo que pueda. Y vuelven a echar otra capa de removedor hasta que se caiga completamente toda la pintura. Bien amigos, ahí como pueden ver ya quitamos la primer capa de pintura. De hecho se caen como dos, dos y media de las capas que trae y traía como cuatro. Entonces yo creo que le vamos a tener que dar unas dos o tres pasadas de removedor para que se caiga bien todo. Entonces vamos a continuar a dar la segunda para que empiece a ya actuar. Y pues no hay tiempo, como les comento, no hay tiempo de espera para el removedor. Todo depende del clima. Entre más calor haga, el removedor reacciona más rápido. Obviamente pues ustedes se van a ir dando cuenta. Lo que sí es que no lo dejen secar para que no les cueste trabajo después retirar la pintura. Si no sale lo mismo. Entonces no lo dejen secar de lleno. Para que puedan retirar perfectamente la pintura. De hecho ya tenemos video de como pelar una pieza con removedor. Se las voy a dejar aquí abajo en la descripción por si quieren verla. Vamos nosotros a terminar de aplicar esto y esperar unos minutos a que reaccione. Como pueden observar ya casi se le cayó toda la pintura. Solamente quedan algunos pedazos. Ya no le vamos a echar a toda porque pues ya no es necesario. Vamos a echarle nada más donde tiene la poca pintura que le queda. Ya para terminar. Échense la gruesa para que ya de una vez se caiga por completo. Y ya no volverle a echar. Más o menos ahí está. Les dije que se iba a caer a tres manos. Fue lo que se cayó ahorita. Esta es la cuarta. Pero pues ya nada más es para quitar estos pequeños pedacitos de pintura. Ahorita ya con esta mano de removedor ya se va a caer todo. Y la vamos a dejar completamente limpia. Bien amigos, continuando con el siguiente paso. Vamos a enjuagar lo que es nuestra pieza ya de todo el removedor. Vamos a quitarlo, a retirarlo bien. Y podemos agregar un poquito de jabón líquido. Vamos a agregarle. Les voy a decir por qué y cómo lo hagan. Vamos a tallar a continuación con lo que es una fibra. Para retirar todos estos pedacitos que aún nos quedan. Miren con la fibra se los van a poder retirar sin problema. Y limpiar todo lo que es su pieza. Muchos dicen que no hay que mojarlo. Que porque le va a salir óxido y bla bla bla. Pero yo les voy a decir aquí el secreto. No es nada más que terminar de lavar su pieza y secarla señores. Si ustedes secan rápido, el óxido no les va a ganar. Entonces vamos a terminar de tallarla e inmediatamente sequen su pieza. Para que no les vaya a comenzar a salir óxido. Bien amigos, ya tenemos nuestras piezas ya veladas. Vamos a comenzar con la reparación porque esta espada se dobló de aquí un poco y de acá. Ahí se puede apreciar. Entonces hay que enderezarla. Para eso vamos a necesitar un taquete plano. Para comenzar a encargarle el golpe. Aquí tenemos las 10 cosas que podremos ocupar. Por si las necesitan tenemos el tas y todo. Vamos a tratar de enderezarlas lo más que se pueda. 10, 12, 14, 15, 15, 20, 13, 15, 15, 14, 16, 15, 15, 16, 16, 17, 20, 16, 17, 17, 17, 24, 16, 17, 18, 19, 17, 18, 20, 16, 17, 18. bien amigos ya laminamos lo que es nuestra espada aquí en esta parte de los dos lados se dobló entonces vamos a pasar a continuación un disco abrasivo de lija grano 100 para emparejar nuestra lámica nada más tengan mucho cuidado bien amigos aquí les voy a comentar nosotros ya laminamos lo que es la pieza pero pues obviamente hay que aplicar lo que es un poco de pasta para que no nos vaya a quedar este charoleado de hecho en esta parte cuando la pelamos traía un poco de pasta aquí en esta parte ahí si la vemos a contraluz si se ve un poquito de charoleado muy leve pero si entonces vamos a aplicar un poco para tratar de emparejar recuerden que la pasta recuerden que la pasta este con eso es suficiente con eso es suficiente le echamos mucho salvo que a mi que se les va el catalizador si se les va pues mejor retirenlo para que este no echen a perder su pasta de hecho no se me fue mucho pero si se me fue un poquito algo entonces reprévala bien y ahora si vamos a aplicar a nuestra pieza de hecho aquí si no importa que tan grueso que de porque casi se le va a caer toda ya hemos hecho otros también otros videos donde hemos mostrado como aplicamos la pasta prácticamente pues casi se cae toda porque pues las piezas están este laminadas entonces nada más es para emparejar le echamos un poquito gruesa pues obviamente para no no tener error y pues al momento de lijar pues ya que se caiga lo que lo que se tenga que caer bien amigos una vez que ya hayan aplicado su pasta vamos a darle un tiempo de secado aproximado entre 10 12 minutos ustedes se van a dar cuenta si ya está seco porque la pasta obviamente se siente pegajosa y dura cuando ya se le quite lo pegajoso y se sienta dura quiere decir que ya está seca y vamos a comenzar a lijar bien amigos ya vamos a proseguir a lijar voy a meter una lija 50 pero ya está muerta para rebajar un poquito la pasta y vamos a finalizar con una 120 ok esta lija 50 nada más la utilizo para para rebajarla un poquito y no nos cueste tanto trabajo los bordes por ejemplo hay así y ustedes pueden ver y se caen rápido los bordes el exceso de pasta que hayan dejado y así con eso es suficiente y vamos a continuación a comenzar a lijar con nuestra lija 120 como pueden ver ya comienza a emparejarse porque ya en algunas partes se ve la lámina entonces ya aquí vamos a darle un poquito más de espacio para irlo midiendo y listo mis cuates en estas partes si ven el movimiento que hago es porque aquí hay que darle la forma hay que darle la curva de la de la pieza vale vamos a hacer lo mismo del otro lado bien amigos aquí como pueden ver ya terminamos de lijarla quedó bien ya no he charoleado aquí como pueden ver ya ven que les comenté si teníamos aquí un ligero charoleado se ve muy aparatoso como si tuviera muchísima pasta pero no es así tiene muy leve ahorita lo van a ver porque a continuación vamos a a lijar después de que acaben de lijar con las lijas gruesas vamos a aplicar con una 320 de agua le vamos a dar un pequeño pasón ahí se puede ver que nada más es una pequeña sombra para lo que tiene de pasta ahí se ve solamente es para para emparejar lo que reparamos vamos a hacer lo mismo en todos los lados y a continuación ya laven su pieza laven su pieza y la tendremos lista para empremar recuerden secarla muy bien para que no se les comience a oxidar bien amigos a continuación ya que este seca su pieza vamos a empremar vamos a dar dos manos de primer es necesario tener un gran abanico ya que pues la pieza es pequeña entonces no necesitamos hacer tanto abanico para que no desperdicien su material bien amigos a continuación vamos a aplicar lo que es el el plaste recuerden que el plaste es para que tapar todos los poritos y las rayitas que nos deja la lija entonces vamos a agregarle un poco y acuérdense que el plaste que hay que dejarlo secar depende que tanto hayan utilizado si lo echan muy grueso pues aproximadamente una media hora 40 minutos si está delgado pues unos 20 minutos todo depende como lo hayan agregado ustedes que tan grueso lo vayan a dejar ok nosotros vamos a comenzar con esta parte bien amigos una vez ya seco su plaste ya vamos a comenzar a lijarlo con una lija 320 y en este caso vamos a ocupar nosotros la chancla y vamos a comenzar a emparejar todo lo que es el plástico bien por último vamos a agregar una capa ya de primer bien amigos ya como último paso vamos a darle a las piezas nada más este una sentadita con una lija 800 ya muy leve ya nada más para quitar impurezas del primer bien amigos vamos a seguir con el proceso vamos a aplicar ya lo que es la base color la base color es una base color negro intenso de Axalta es un 99 K y recuerden que esta era la botita que estábamos pintando de los cuartos también igual se peló y todo vamos a pintar la espada y vamos a dar tres capas de base color dejando diez minutos entre capa y capa bien amigos vamos a comenzar ya a aplicar lo que es el barniz vamos a aplicar tres capas igual este el barniz es un DC 3000 de aproximadamente en dos horas pero nosotros lo vamos a dejar secar todo el día para pulir hasta el día de mañana ok vamos a comenzar a aplicar tres capas de barniz bien amigos ahí como pueden ver ya quedó vamos a dejarla hasta el día de mañana que seque para comenzar a pulir bien amigos una vez que ya tengan seca su pieza y como pueden ver pues tiene un poquito de casca de naranja y tiene basura principalmente vamos a ocupar una lija 1000 aquí está con una chancla la chancla está muy muy flexible espérenme déjame cortar esta lija porque está muy grande vamos a ocupar nuestra lija de la siguiente manera vamos a ocupar tantita agua y vamos a comenzar a lijar ligeramente nuestra pieza vamos a empezar a quitar todas esas basuritas ahorita se las voy a enseñar como se empiezan a caer miren ahí las basuritas ahí las está enfocando la cámara ahí se pueden ver cómo se van desvaneciendo eso es lo que hay que quitar con la lija 1000 y toda la cáscara de naranja también que tenemos hay que quitarla con la lija 1000 ok vamos a hacer lo mismo con toda la pieza en todos lados donde tenga estas basuritas hay que lijarlas hasta dejarlas completamente lisas bien amigos ahí como pueden ver ya terminamos de lijar con la lija 1000 como pueden ver hay partes en donde no la metimos porque no tiene cascara de naranja ni tiene basura entonces no metimos hasta abajo la 2000 la 1000 perdón ahorita vamos a meter lo que es una lija 2000 aquí está y la vamos a meter en toda con nuestra pieza completa ya para ir emparejando y principalmente quitar los rayones que nos deja la la lija 1000 ok bien amigos ya metimos lo que es la lija 2000 ahora vamos a utilizar una 2500 para seguir vamos a comenzar a lijar todo lo que es nuestra pieza bien mis amigos ahí como pueden ver ya terminamos de meter lo que es la lija 2500 a continuación vamos a ya para terminar vamos a meter una lija 3000 ya para finalizar este lijado lo vamos a meter de igual manera en todo lo que es la pieza bien amigos una vez que hayan terminado de lijar ya su pieza aquí se las voy a mostrar incluso ya empieza a tener brillo vamos a aplicar una capa de polis rosa normal el que venden con cualquier distribuidor de pinturas vamos a aplicar este vamos a comenzar con esta pulirlo y vamos a utilizar un cachito de algodón recuerden que aquí siempre utilizamos algodón ok cachito de algodón y con con esto es lo que vamos a pulir vamos a humedecer nuestro algodón con un atomizador y nuestra pieza también y vamos a comenzar a pulir a pulir hasta que nos salga brillo ya no se tarda mucho en salir el brillo ya que el tren del lijado estuvo muy bien ese tren del lijado se los recomiendo entonces ya no creo que les cueste tanto trabajo ok vamos a comenzar a pulir ya lo que es nuestra pieza bien amigos una vez que ya hayan terminado de pulir con el polis rosa vamos a retirar el exceso como podrán ver ya comenzamos a tener brillo el tiempo que ustedes tengan que pulir ustedes lo van a dar porque pues obviamente dependiendo como les como hayan dejado su tren de lijado si dejan ustedes muy bien asentada su pieza pues obviamente no les va a costar trabajo y con una mano que le den de polis va a comenzar a tener brillo pueden ver ya la diferencia de pieza incluso ya refleja pero todavía nos falta y a y a continuación vamos a agregar polish de 3M yo lo tengo aquí en este botecito porque lo venden en bolsitas y pues obviamente si lo dejamos en la bolsita pues se seca ya que no se puede cerrar entonces vamos a comenzar agregando un poco de nuestro polish y vamos a utilizar otro otro algodón nuevo de igual manera vamos a agregar un poquito de agua una piscina de agua y vamos a comenzar a pulir bien ya terminamos de dar la mano con pulimento de 3M vamos a limpiar nuestra pieza y pues automáticamente aquí si ya ya cambia la cosa pueden verla ya se ve espectacular digo espectacular porque no no se ve bonita se ve espectacular se ve muy bien ya comienza a verse el reflejarse todo 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 este vendría siendo el último paso de los polis ahí lo pueden observar se ve chida 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 vamos vamos a vamos a un brillantador de lo que es 3M ok vamos a aplicarlo y de igual manera con un algodoncito limpio húmedo vamos a aplicarlo a toda nuestra pieza y comenzamos a pulir de la misma manera como si fuera el polis esto ya nada más es para brillantar bien ya acabamos de aplicar lo que es nuestro abrillantador con otro algodón limpio vamos ya comenzar a retirar el abrillantador pueden ver ya casi está lista nuestra pieza es un proceso este larguito pero les aseguro que no se van a arrepentir de los resultados que van a que van a obtener bien amigos ya para terminar vamos a aplicar un poquito de cera de carnagua esta cera es muy buena se la recomiendo de hecho más que la de 3M vamos a aplicarle un poquito de cera a toda nuestra pieza esta cera apliquenla déjenla un minutito y antes de que se seque retírenla como recomendación no usen las las ceras esas que venden en los centros comerciales de tempo y todo eso todas esas ceras nada más es puro sebo no sirve les recomiendo esta o la de 3M si la pueden comprar pues también y vamos a retirarla con un algodón limpio y eso eso sería todo amigos de este video se hizo un poco largo pero valió la pena espero les haya gustado el video recuerden suscríbanse al canal y déjanos tus preguntas en la caja de comentarios saludos chau